¿Ha salido mucho ya desde que está abierto, desde el 1 de julio? Una vez, sinceramente, una vez. Pero bueno, la gente no lleva ni mascarilla, está todo el mundo apretado, chocándose. Es que como la gente joven tampoco está vacunada, pues normal que repunten los contagios, porque ahora se junta todo el mundo. Ahora viene verano y los jóvenes quieren salir y las discotecas están. Entonces, obviamente, si no están vacunados, pues va a haber más rebrotres. ¿Y dónde has salido en concreto? En Lalín. En Lalín. Y veías eso, o sea, ese escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, que se cumplen las medidas, ¿eh? Si ahora te dijiste en que vuelva a cerrar el ocio nocturno, ¿cómo lo verías? Bueno, tampoco me importaría, porque ya hemos pasado un año y medio, por un poco más, tampoco pasa nada. Obviamente está bien salir, es necesario, yo también tengo muchísimas ganas de salir, pero ahora no es el momento ni son las medidas. Y no se pueden permitir los botellones que hay de la gente, ni los bares sin mascarilla, pues limitarlo un poquito. O sea, ¿apostarías por nuevas medidas, nuevas restricciones, aunque te afecte a ti en este caso? Porque, claro, también quieres salir. Sí, o sea, a lo mejor no tan estrictas como fueron en noviembre ni en febrero, pero sí un poco más de control. O sea, toque de queda, por ejemplo, creo que está bien así, sin él, pero sí que cerraría los locales de nocturno, yo. A ver, al principio sí que es cierto que hay poca gente, porque la gente se queda en los bares hasta la hora y media, y luego pues se viene todo el mundo a las discotecas y demás, y sí que se junta gente. Desde luego, al menos yo, la vez que estuve, había cierta gente que sí que no se la mantiene. Bueno, daban avisos y demás de, bueno, poneros las mascarillas y demás, pero bueno, hay gente que se pasa un poco del tema. Pero por lo general, decente. Bueno, yo por lo que vi, va. ¿Qué te parecería si vuelve a cerrar el ocio nocturno? Lo entendería perfectamente. O sea, viendo el resultado de todos estos días, yo lo entendería perfectamente. Es que, a ver... No, no... O sea, quiero salir, pero no. Yo ahora mismo no me voy a meter a una discoteca, no me voy... No. Prefiero esperar y además, bueno, se han visto vídeos y así de diferentes discotecas y eso no... Yo ahí no me voy a meter. No sé tampoco qué medidas se pueden tomar para que salga bien. Eso es muy complicado. Pero bueno, vista cómo actúa la gente, pues yo no me voy a meter ahí. Por culpa de la gente, podría cerrarse y... Pero claro, la gente que trabaje de eso, pues la verdad a mí me daría pena. Lo que pasa es que si la gente no responde bien, no se comporta bien, pues al final van a ser los afectados ellos otra vez. Yo en mi ciudad soy de Ferrol y yo allí botellón, en plan en el parque o así, no sé. O sea, no vi nada, no tal. Pero bueno, los botellones multitudinarios a mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza la verdad. Pues ahora mismo estoy en exámenes, así que es un poco difícil. Sí que me lo planteé, pero bueno, cada vez me estoy echando un poco más para atrás, la verdad. Tanto por la actitud de la gente como por el virus en general. Claro, o sea, las actitudes son las que te están diciendo ahora mismo, uy, mejor no salgo, ¿no? Sí, 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 totalmente. No sé qué estás viendo estos días, tema de botellones. En Coruña me imagino que estará viendo si conoces casos. Pues la verdad que por lo menos de mi núcleo cercano no, pero sí que conozco a gente de otros amigos y tal, que sí, la verdad que es un poco frustrante verlo. Y que tú no puedas hacer nada y tengas que estar fastidiado, la verdad que es un poco frustrante. Efectivamente, no sé si te preocupa que esas actitudes de cierta gente te fastidian a ti el verano, ¿no? Porque al final... Sí, la verdad, porque el verano con mis amigos lo tenemos bastante planeado, entonces si se nos fastidia algún plan, la verdad que sería bastante frustrante. Sí, si te apresuras mucho a coger billetes y no sé qué, pues también es un riesgo porque al final puedes perder dinero. No, no he salido, ni he ido a ninguna fiesta en el momento porque la verdad que, o sea, tampoco es algo muy necesario para mí, pero entiendo que la gente lo haga. Entonces, ¿a ti no te parecería mal que hubiese que volver a cerrarlo por causa de todo este descontrol que está habiendo? A mí personalmente no me afectaría, pero sí me parecería, o sea, me molestaría porque al final como es un paso atrás otra vez y entonces ya estoy un poco como cansada.